Más de 20 días cumple en el Hospital Regional del Mandalena Medio un hombre de avanzada edad que necesita de manera urgente un traslado a un centro asistencial de cuarto nivel, esto luego de sufrir un accidente que produjo problemas en su columna. El señor padre lleva más de 23 días hospitalizado en el Hospital Regional del Mandalena Medio por una lesión que sufrió producto de un accidente casero en la vértebra L1 correspondiente a la columna vertebral, el paciente no se le ha dado la atención requerida en un centro de cuarto nivel ya que necesita valoración por neurocirugía, un servicio que en Barranca Bermeja no lo cuenta por no ser un centro especializado en el Hospital Regional. Requerimos que la EPS en disalud acate el fallo. El hijo del paciente afectado asegura que han recurrido a interponer tutelas que permitan agilizar el proceso pero que hasta el momento la EPS no da una respuesta pronta a la situación. Sí, eso nos preocupa a todos porque el estado anímico del paciente y de salud van deterioro al tantos días de estar hospitalizado y no dársele una pronta atención, una pronta remisión a un cuarto nivel para valoración por neurocirugía. Es una situación que nos pone a todos en estos momentos a hacer un vía crucis pasando de entidad por entidad y las respuestas son que la red prestadora de servicios de salud de esta EPS es muy limitada. Y es que para la familia cada día que pasa los preocupa más ya que el estado de salud del paciente empeora.